Suave, 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 parame la pista, un toque ahí Maul Gente, les tengo un regalo para que maticen esta cuarentena ¿Querían año viejo? Ahí lo tienen Me dejó otro año viejo que pa' qué les cuento No creo que logre mencionarlo todo pero haré el intento Y si sueno pesimista discúlpeme lo siento Pero en primer lugar me dejó el 13% del IVA Impuesto de venta agregado Un cariño para el pueblo de Don Carlos Alvarado Pero ojo porque afuera el hombre es otro ray Salió hasta en la portada de la revista Time A Zaprizan con Cacaf llevándose la copa A la Lucia Pineda saliendo hasta en la sopa Al tema del aborto terapéutico en disputa Y a Jerry Alfaro en vivo cajándose en la puta A Bolivia sin Evo y a México con AMLO Me dejó un meteorito que cayó en San Carlos A estudiantes de la U quemando llantas en San Pedro Y me dejó una foto de un agujero negro Me dejó a la sirenita negra y al guasón Sin Mariano Figueres y sin el negro Robinson Me dejó al chinamo sin el porciónzón Sin ministra de Hacienda y sin ministro de educación Una huelga de doctores y una huelga de maestros Me dejó varios coles con baños neutros A Matosas que en dos meses de las L se aburrió Se fue a dirigir a México y se la peló Me dejó rostizada la catedral de Notre Dame Oscar Arias acusado por acoso sexual A Didi haciéndole la competencia V Y un montón de colegiales estafados con la nube Una malla en el puente es a prisa para los suicidas Y si no tranquilo que Venegas le salva la vida Protestas en Chile, en Bolivia, en Ecuador Las pachitas de Guarón con metanol Me dejó más incendios forestales cada día Más glaciares derritiéndose, inundaciones, sequías Ah, pero el cambio climático es pura ficción Según Bolsonaro y su jefecito Donald Trump Me dejó una aplicación de ecletas con GPS Robadas y desmanteladas en la León 13 Sin Mary Fredrickson, la cantante de Roxette Me dejó sin Camilo Sesto y sin José José Una bomba que estalló en las afueras de Televica Me dejó a los Simpsons y en Costa Rica Tarde pero seguro, aquí está la pieza gente Salud y feliz año 2020 Me dejó sin Chiva, una burra Que la llevo acá, cayó la buena Andrea Vargas ganando el oro para americano Al meme del pollo y al meme del viejo lesbiano Me dejó a la Liga sin la 30 Pero bueno, ganaron el campeonato femenino por lo menos Ahora faltan 10 segundos para la 12 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año, Costa Rica! Gente, una última cosita Ojo, este link es algo que nos interesa a todos ¡Bless!